Vamos a seguir trabajando por eliminar la violencia contra la mujer, por eso nos encontramos aquí. Es un gran honor ver las plazas llenas, es un honor ver las plazas llenas de mujeres. Y además quiero hacer un compromiso con ustedes porque vamos a seguir incentivando el tema de la cultura, la recreación, el deporte. Y vamos por supuesto a seguir buscando condiciones para que en todas las plazas públicas de nuestro municipio, ahora que estamos en semáforo verde, podamos tener muchas actividades deportivas de Zumba y de otras disciplinas. Cuenten con nosotros.